Les comunican los galanes de casa en casa y nos encontramos con estas dos guapísimas mujeres de calle, amores. Pero, algo anda mal, compañero, algo anda mal. Las chicas, me han contado un dato suyo, que a usted le gusta diseñar su propia ropa, ¿no? Ah, sí, no, es verdad, es verdad. Agarro como que, por ejemplo, una blusa que me gusta y la diseño como que, cuando la costura era igualita, sigue la medida. ¡Wow! ¿Un vestido de dónde? ¿De dónde habrá sacado el vestido, maestro? Ella sí tuvo bastante tela para hacer el vestido, pero el corte, el corte me parece que está muy abajo. Pero no toque, no toque. A ver, esas medias, las medias, por favor. Sí, por favor, miren eso. No, este, ¿qué va a tener panza este man? Este, el pecho se le está saliendo por el botón. Mucha pectora, Ñaño, tiene más que yo. No aplica, continúe, por favor. Una bestia. Él lo hizo él. Se saca él, solo el de abajo no se abrocha. Eso lo hizo él, ¿viste? Estoy diciendo que solo el de abajo, necesitamos clase. Esto es viejo, Ñaño. Tiene que estar así, así. En todo caso, continúe que estamos esperando a nuestra invitada, Luz Mila, Nicolás. Dios mío, pero... Un placer, un privilegio estar aquí, celebrando los 50 años de Canal 10. ¿Cuánto le costó el vestido? ¿Es esto en serio? ¿Se tiene que decir? Sí, un valorcito. Aproximadamente 4 mil dólares. ¡Wow! ¡No, Dios mío! ¡Qué fue el agarre! ¡Es un carterón! Esto es oro puro, puñaño. Dios mío, santo. ¡Uy, pese a que habrá lincotes de oro! Puedo hacer hasta virse, mira, a ver, celulares de última generación. ¡La flor del Ecuador! ¡Eso es famoso paso! Es mi cartera que no tiene nada que ver con mi vestuario, pues. ¿Cómo no? Estamos hablando de su vestuario. A ver, me parece que el escote está algo pronunciado. Para mí ella compra en la misma tienda que compra Luz Mila Nicolás. Ah, está equivocado. Ella no compra. Ella quiere su empresa. Ella misma lo hace. Mira, tú eres una tienda. Ni lo uno ni lo otro. Este tienda tiene más de 10 años, para que ustedes sepan. Cuando yo la vi de espalda, me gustó algo. No. No, 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 no. Dale suave, que es casual. No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Me gustó el paso que hizo. ¿Cuál es el paso? Yo no le decimos que lo haga. A ver, hagámoslo. Ah, háganlo usted. A ver, yo la voy a una mosca. A ver, ¿cómo era? Oye, esta mañana es relajosísima. Algo así era. Es una mosca, ¿son ustedes? ¿No había mucho presupuesto para el tema del vestuario? A mí me dijeron que tenía que venir con dorado. Y como todas iban a venir con dorado, dije no. ¿La excepción? Yo rompo reglas siempre. Qué lindo su color de labios. Mira. Este es de las mías. ¿Nos darías un beso? ¡Fantástico!